En la cría de ave de riña, si usted tiene 24 crías, hay que sacrificar 20 y quedarse con 4. Bueno, casi ningún criador, salvo los mejores, van a votar 20. Se quedan con muchas más. Entonces también hay una renuencia, hay una dificultad real. He invertido tanto, he hecho tanto, ¿y qué cosa para votar la mayor parte? Bueno, entonces, y como tampoco hay una exigencia.